De favorito en estos momentos el número 5, Icatiro, pagando 3.60 mínimo cuando abren las compuertas. Sí, están en carrera. Los primeros 100 metros, la lucha es tremenda. Last of Liberty afuera, Touchpoint, junto a la valla interior, a solo el pescuezo de ellos. Discreet Angel tercero, a cuerpo y medio en el cuarto lugar, Icatiro, que domina por solamente el pescuezo a Grealish Charm. Se acercan ahora al poste de los 800 metros y Touchpoint, limpio al frente, despega a cuerpo y medio. Discreet Angel pasa ahora al segundo a cabeza, Grealish Charm ataca adentro y pasa al segundo lugar. Cuando se acercan ahora al poste de los 500 metros finales, Touchpoint, cabeza al frente, Grealish Charm y afuera, Icatiro vienen con fuerza. Aquí, cuando se acercan a los 400 metros finales, viene afuera Icatiro, un cuerpo medio al frente, entrando en la recta final en dominio. Icatiro se despega con tres cuerpos aquí en los 200 metros finales. Sigue Icatiro al frente, tres cuerpos, su ventaja sobre el Act of Liberty, que trata de acercarse en el segundo, pero la ventaja es muy grande y Icatiro gana cómodo por dos cuerpos y medio.